hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta flor es una flor muy sencilla son sólo cuatro pétalos que puedes utilizar también como granis para realizar otros proyectos y antes de comenzar te voy a invitar a suscribirte si aún no lo has hecho activar la campanita de notificaciones para que pueda llegarte una notificación cada vez que yo tenga un proyecto para compartir contigo también te voy a pedir que si te gusta este tutorial me ayudes compartiendo en tus redes sociales y dejándome una manita arriba si te gusta este vídeo una manita abajo si no te gusta me dejes tu comentario eso me va a ayudar para poder saber cuáles son los gustos que ustedes tienen y trabajar sobre eso para mostrarles mejores proyectos comenzamos para este proyecto voy a utilizar este tipo de material en caso de no tener este tipo de material no te preocupes puedes utilizar cualquier otro tipo de material que sea para bebé el proveedor sugiere utilizar un ganchillo de 5 milímetros en esta ocasión yo voy a utilizar uno de 4 milímetros de grosor y voy a comenzar voy a realizar dos vueltas tomo para hacer el anillo mágico o círculo mágico y hago la unión 3 cadenas y sobre este círculo tejo un punto alto 3 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos 1 3 cadenas y ahí mismo repito 3 puntos altos 1 2 3 3 cadenas 3 puntos altos 3 cadenas y un punto alto de esta manera voy a soltar y en esta parte voy a tirar o a jalar y el primer círculo que cierre es el que voy a tomar es el que voy a tomar para cerrar jalo para que cierre bien lo más que se pueda y ahora sí jalo de donde comencé y cierra voy a unir en esta cadena que es la número 3 con un punto deslizado una cadena te muestro cómo está aquí está la unión pues justo a la mitad de la unión y el siguiente punto hago un punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas y paso aquí a la mitad de los dos puntos y hago punto bajo siguiente espacio espacio punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas paso siguiente espacio punto bajo siguiente entre los puntos altos punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas paso y hago punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas y paso en este punto no hemos trabajado y hago un punto bajo cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo que se realizó y de esta manera nos va a quedar esta segunda vuelta subo dos cadenas y voy a trabajar aquí sobre estas cadenas que están primero punto alto 1 2 3 y aquí han quedado las cinco cadenas por detrás de estos puntos paso y aquí sobre estos este primer punto alto tejo cuatro puntos altos 1 2 3 4 paso al siguiente espacio voy a mostrarte voy a regresarme por este punto que tengo hacia atrás y tejo cuatro puntos altos y tejo cuatro puntos altos 2 3 4 así ha quedado tomo una lazada y detrás de estos puntos tengo las cinco cadenas ahí trabajo cinco puntos altos 1 2 2 3 4 y 5 y te muestro cómo ha quedado el primer reylete o este primer club que cruce 3 3 cadenas y justo aquí en este último punto voy a tejerle de esta manera un punto bajo de esta de este lado tejo tres puntos altos 1 2 3 3 y así ha quedado este primer pico o motivo paso y aquí tengo 2 puntos bajos tejo 1 2 una cadena paso a las tres cadenas pero primero tejo pero primero tejo voy a tejerle aquí están los puntos bajos 2 cadenas y ahora sí paso a este espacio y tejo 1 2 3 puntos altos y aquí tengo y aquí tengo estas tres cadenas que voy a tomar y tejer 1 2 perdón son es sobre el punto dije sobre las cadenas 3 y 4 y aquí de este lado hacen falta 2 puntos de trabajar sobre este punto alto voy a pasar y a tejer 4 puntos altos 1 2 3 4 así tengo el siguiente y en la parte de atrás me encuentro nuevamente con los 5 cadenas y hago 5 puntos altos 1 2 3 4 5 3 cadenas paso y hago punto bajo tengo 4 puntos de este lado 1 2 3 4 y de este lado tengo que tener 4 por lo tanto solo tejo 3 1 2 3 y ahora sí tengo 4 puntos de un lado 4 puntos del otro y paso donde tengo los 2 puntos bajos y repito punto bajo siguiente espacio punto bajo y aquí ya tengo 2 picos de los 4 que necesito voy a continuar mismo proceso te muestro ya estoy por terminar así es que solamente voy a hacer la unión con un punto deslizado retiro retiro este material y este sobrante lo pierdo por la parte de atrás y si necesito ponerle alguna decoración voy a pasar en el centro el ganchillo y con este que fue el comienzo solamente pues coloco por ejemplo en este caso una piedra y por el mismo espacio donde entró el ganchillo por ese mismo espacio lo voy a sacar y de esta manera ya nos quedaría la piedra en el centro y así nos quedaría ya este módulo y con este puedes hacer alguna tiara alguna banda para el cabello puedes utilizarla para algunos otros proyectos aquí tengo un proyecto que ya comencé y bueno yo más adelante voy a trabajar con este tipo de granny o esta flor muy práctica muy bonita sencillísima de hacer que yo espero que te haya gustado y como siempre te voy a pedir el apoyo compartiendo en tus redes sociales te invito también a suscribirte si aún no lo has hecho activar la campanita de notificaciones y por último te pido que me apoyes dejándome una manita arriba si te ha gustado este vídeo una manita abajo si no te ha gustado me dejes aquí abajo tu comentario nos vemos hasta la próxima